es la hora de conversar objetivamente las diferencias intereses y hábitos cotidianos de la vida en pareja con la ayuda guía y aporte de profesionales en la materia además conversaremos de muchos otros temas de interés social y personal como dice silvia a partir de este momento en teletica radio con silvia blanco hola 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 cómo están muy buenas noches bienvenidos empezamos como dice silvia con el entusiasmo de siempre con las ganas de compartir con ustedes estos próximos 60 minutos de todos los días así que bueno muy contenta porque hoy tenemos un programa de esos que sin duda alguna pues nos va a tocar algunos más que una que otra fibra y lo bueno es que el que toque fibras nos haga cuestionarnos este en dónde estamos si realmente estamos siendo conscientes de lo que está pasando y el tema de hoy es el merecimiento es algo que sonaría como fácil verdad todos merecemos ser felices todos merecemos tener este abundancia y prosperidad económica todos merecemos que nos amen en fin muchísimas cosas tiene que ver con el merecimiento pero parece pareciera que es algo sencillo pero a la hora de la hora las condiciones a nivel de educación y a nivel social y todas una serie de situaciones que ya nos va a explicar nuestra profesional invitada pues hace como que se acuesta arriba el tema y el merecimiento que sonaría como algo que merecemos en verdad tener lo que sea que es que que estemos hablando pues se aleja de nosotros y nos hace sumergirnos en situaciones de carencia no solamente económica y material sino emocional muchas veces entonces bueno para esto tenemos a Jackson Víquez que está con nosotros un día más y que le damos la más cordial bienvenida amiguita cómo estás muy bien Silvita muchísimas gracias por la bienvenida estoy feliz emocionada de estar aquí con este temazo verdad este es un tema que de los que nos gustan completamente completamente así es porque precisamente nos toca las fibras absolutamente a todos yo creo que aquí no hay persona que pueda decir yo soy la decepción a la regla porque realmente todos pasamos por el sistema social desde que nacemos y el sistema social nos educa para todo menos para merecer muchas veces sí vamos a definir vamos a empezar por por decir que es merecimiento que queremos decir con merecimiento cuando hablamos de merecimiento estamos hablando de todas aquellas cosas o situaciones que están dadas para otro o para nosotros mismos verdad es todo aquello que simplemente existe y como existe ya ahí está es algo obvio por ejemplo el aire verdad nosotros respiramos el aire existe y no estamos pendientes ni estamos pensando de si Silvia en este momento necesito que deje de respirar un poquito porque yo me voy a quedar sin aire entonces necesito que deje de hacerlo y que problema porque aquí está cerrado este lugar y entonces es eso precisamente no simplemente respiramos porque el aire lo merecemos todos verdad ese aire se no lo cuestionamos no lo cuestionamos ese aire se convierte en ese espacio de merecimiento precisamente verdad pero que es lo que pasa que en nuestra niñez muchas veces venimos con procesos de educación que van deformando ese esa creencia precisamente con la que estamos por ahí y a ver en qué momento o sea o qué fue lo que nos lo que nos porque una creencia tiene que haber sido instaurada tiene que haber sido metida de alguna forma verdad para para que yo piense que no merezco correcto y siempre desde la emoción Silvia siempre siempre cuando estamos hablando de temas de merecimiento o de temas de instauraciones a nivel de niñez es desde la emoción entonces estamos hablando los primeros 11 años de vida en esos primeros 11 años de vida donde esa personita es pura emoción es donde se instauran todas estas creencias y como son emocionales quedan ahí precisamente y después queremos en la vida adulta resolverla desde la razón y por eso es que se nos genera tanta dificultad porque yo no puedo resolver desde la razón algo que es absolutamente emocional verdad y entonces ahí se nos hacen pequeños cortos circuitos y algo emocional inconsciente totalmente porque no es una emoción que yo pueda ponerle palabras no ni siquiera puedo nombrarla muchas veces porque ni siquiera sé que existe como tal pero estoy segura que voy a dar el siguiente ejemplo y se van a sentir identificados a que no que nos enseñaron desde que estábamos muy pequeños a ser generosos entonces usted tiene un juguete compártalo verdad si es es usted tiene que compartir no es solo suyo usted lo tiene que prestar pero es que es el juguete más bonito es el que más me gusta yo quiero jugar con este compártalo ve que es su vecinito y vino a visitarlo y usted tiene que darle el juguete porque si no no va a volver a venir y se va a poner triste ojo a lo que estamos verdad y suena y suena a ver suena como una frase normal que le puedo decir a mi hijo a mi nieto o lo que fuera de manera sin pensar y sin analizar el trasfondo que está llevando el trasfondo que lleva el peso que lleva pero le estamos diciendo que su juguete favorito tiene que compartirlo tiene que darlo a otro que es merecedor de eso solamente porque es la visita o sea se convierte en alguien más importante en ese momento que usted entonces quien lo merece la persona más importante el otro pero no lo merece usted verdad entonces desde ahí desde cosas tan simples porque le estamos enseñando el valor le estamos enseñando generosidad le estamos enseñando a compartir pero le estamos diciendo no sos suficiente para poder decidir con qué quieres jugar porque tienes que prestarlo y cómo se diría de manera de manera positiva o que no que no comience a instaurar esta creencia es que cómo podemos decir lo mismo aquí hay algo importantísimo podemos decir lo mismo del poder dar espacios a cada uno para que jueguen o que jueguen ambos con el juguete verdad o que sea por espacios de tiempo pero no porque es la visita ni porque se va a poner triste si yo no le doy o sea le puedo decir qué bonito que es compartir mi amor vos tenés este juguete que te encanta que te encanta y por qué no lo compartís con tu amigo que también le va a encantar o sea y en realidad o pueden jugar ambos o podemos ir a buscar otro juguete para que juguemos todos y un rato uno y otro rato otro y qué sé yo pero no instaura de una sola vez el que él sí lo merece o no lo mereces y la culpa dicho sea de paso sí porque además sí porque además el vecinito que vino a visitarte se va a sentir triste y no va a querer volver a venir o sea te va a dejar de querer si vos no le prestas el juguetito bueno entonces ok ahora sí llevemos esto a la vida adulta verdad necesito dar necesito compartir necesito entregar siempre para ser querida porque si no entonces me van a dejar de querer y pues puesto que aquí se nos hace el cortocircuito con el tema de merecer porque merece el otro no merezco yo el otro merece que yo le atienda el otro merece que yo esté presente el otro merece que yo genere absolutamente todo para que se quede y las mujeres y ojo aquí si hay algo importante las mujeres más que los hombres y está comprobado a nivel de estudios y demás somos educadas para sostener verdad y el hombre no entonces como nos enseñan a sostener la mujer es la que tiene que ser la mujer es la que tiene que verdad entonces todavía con muchísimo más frecuencia el tema del merecimiento se convierte en todo un tema en población de mujer por ejemplo o sea que tendemos a ser más permeables frente a este completamente tipo de condicionamientos o de condicionamientos al final de cuentas es eso son condicionamientos que ya están dados a nivel social o que están dados a nivel social y pues sí que trabajamos para cambiar y demás pero que ahí están dados a nivel social entonces se nos dice tiene que ser generosa tiene que dar a los demás y verdad Jackson que en la vida adulta el decir o el tener un muy claro nivel del merecimiento y ser una persona este que claramente dice yo merezco tal cosa y de verdad lo cree y todo esto va como de la mano de una connotación medio egoísta y medio medio de que yo no pienso en los demás narcisista egoísta exacto tiene esa connotación completamente completamente porque a ver cuando estamos hablando de merecimiento hablamos de la mano del tema de amor propio verdad hablo del tema de lo que yo creo que para mí es y cuando yo lo menciono a nivel de grupos y demás lo que me van a decir es eso que egoísta que es que narcisista que es no usted problema de autoestima no tiene verdad sí entonces pero todo de manera de manera negativa absolutamente con sarcasmo incluido precisamente entonces es 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 todo un tema y es muy complicado porque ahí además le estamos dando una carga social muy fuerte una presión social entonces ya tengo la construcción que es complicada de lo que merezco trato de trabajar en esto trato de desarrollarme a nivel personal empiezo a decirlo y en el momento en que empiezo a decirlo aparece alguien que me dice es que por ahí no es verdad porque usted está siendo egoísta y que feo que la gente sea así egoísta verdad porque además a la gente egoísta no se le quiere verdad entonces se convierte en otro tema complicado sí verdad entonces por eso es tan importante que tengamos tanta claridad nosotras realmente nosotros de qué es y por dónde va el tema de nuestro merecimiento ahora cuando cuando creo que porque tampoco es que yo digo uy es que yo no soy merecedora de nada no digo es inconsciente yo en conciencia no es que digo yo soy no algo para nada yo no soy merecedora de que nadie me quiera yo no soy merecedora de ser feliz yo no merezco un buen trabajo correcto no yo a nivel consciente por lo menos con esas palabras no es que se da pero yo sí lo creo pero en el inconsciente lo estoy generando yo creo todo esto que no estoy diciendo y lo genero totalmente y lo genero y me hago como esas zancadillas a nivel personal verdad voy a dar otro ejemplo y sé que probablemente nos sintamos como como identificados por ahí en el relacionado como a este tema de merecimiento y demás un ejemplo no sino como que cada uno lo imagine si yo en este momento les digo ubíquense enfrente al mar tomen una tina y echen agua del mar en esa tina como es esa tina que cada uno imaginó verdad y muchos imaginan como es la tina como es esa tina exactamente que características tiene esa tina ok me lo estás diciendo a mí o lo estamos haciendo al público si lo quieres decir al público en general también pero si lo quieres decir vos puedes decirnos también como es la tina bueno yo me imagino una tina cristalina una tina cristalina y como de que tamaño es la tina cristalina como el tamaño de una tina de un bebé como el tamaño de una tina de un bebé porque tomamos una tina tan pequeña si te estoy diciendo que tienes el mar al frente verdad y eso es precisamente porque es el tamaño de una tina pero es que si no sería una piscina no otra persona puede imaginar una tina muchísimo más grande otra persona imagina un baldecito otra persona verdad y eso va a depender justamente de este tema porque los estoy ubicando frente al mar claro verdad donde no podemos ver el fin incluso si nos paramos frente a ese mar ok verdad y eso es precisamente lo que tiene que ver con merecimiento decime un recipiente entonces la próxima vez ah bueno es que llevaba trampa Silvia hubiese dicho que era una piscina gigantesca que no tenía no 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 es que si me imaginé una piscina pero cristalina no no de plástico ni nada sino que me gustaría ver el agua en ese recipiente pero si me imaginé una tina pues una tina de bebé digamos verdad pero si tenés toda la razón claro porque si la pensamos de ti hay tinas más grandes claro verdad y es eso y es eso y al final de cuentas probablemente el 98% responda incluso a la tina que se usa para lavar la que es más pequeñita si la tina la palangana como quien dice exactamente exacto porque porque así ha sido nuestro proceso de educación verdad entonces es un poco complicado querer arrancar estos paradigmas para empezar a trabajar con otros completamente diferentes desde el yo merezco porque además en el momento insisto en el momento en que lo empecemos a trabajar va a haber alguien que esté llegando por ahí y nos esté diciendo es que no se puede hacer así otro ejemplo que estoy seguro que muchísimos se van a identificar empiezan a salir las cosas bien resulta que me dan el trabajo soñado el que yo quería estoy en una relación de pareja divina las relaciones a nivel familiar están maravillosas todo está saliendo perfecto yo estoy esperando que algo pase exactamente exactamente y cuando todo está perfecto yo digo ah no 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 esto no está bien esto no está bien yo aquí voy a parar yo no me puedo ilusionar con esto porque aquí va a pasar algo ¿por qué? porque siempre que las cosas están muy bien algo sale mal ¿verdad? ese esa es nuestra estructura social ¿verdad? esa es nuestra estructura de educación ¿pero de qué cosa? porque lo que estás diciendo lo veré o sea a ver en nuestra mente que ha asumido esto y lo ha aprobado en nuestro ordenamiento mental yo acepto como algo normal que si algo está mal digo si algo está bien va a estar mal correcto eso es lo que yo acepto eso es lo que yo acepto entonces obviamente es lo que genero es lo que genero es lo que voy a hacer que se manifieste totalmente es lo que voy a hacer que se manifieste y no por un tema como de divinidad no es que yo voy a hacer que se manifieste porque mis pensamientos mis pensamientos mis emociones van a estar mis acciones ligadas a eso entonces algo va a pasar entonces sí probablemente algo vaya a pasar a la mínima con esa pareja va a haber un conflicto porque yo misma voy a buscar la forma en que se genere el conflicto porque yo sabía es que no era posible que todo estuviera tan bien pero ve lo que ve lo que acabamos de decir entonces quiere decir que si pensamos en negativo de que algo se va a complicar o se va a descomponer es lo aceptado pero si yo pienso que las cosas siempre van a estar bien y que me va a salir todo perfecto y así es lo que yo merezco porque yo merezco esto entonces más bien socialmente te ven con con cara loca por supuesto porque entonces como como o sea uno no puede vivir la vida en ese mundo este o en ese paraíso en el que vos vivís no responde a eso no tiene que ver con que no vamos a pasar situaciones complicadas no vamos a pasar situaciones complicadas por supuesto que sí desde luego como seres sociales que somos pero yo tengo claridad de que sí merezco y que quiero para mi vida el merecimiento está de la mano de lo que yo quiero de lo que yo elijo de lo que yo voy construyendo todos los días para mi vida ¿verdad? y suena muy bonito pero es que realmente así es recordemos que el pensamiento genera la emoción la emoción genera la reacción si yo no trabajo en tomar conciencia sobre esos pensamientos voy a vivir mi vida en no entonces todo no, 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 no ¿verdad? y simplemente genero todo desde lo negativo ¿verdad? y no afirmo nada en positivo y no se genera desde lo positivo con la particularidad además de que el cerebro no reconoce pues ese no hay ciertas situaciones más comunes cuando una persona tiene problemas con el merecimiento más comunes que otras por ejemplo lo podemos ver muchísimo en temas por ejemplo económicos financieros sí en temas económicos se ve muchísimo hace algún tiempo leí un estudio de personas que se han ganado la lotería ¿verdad? que van y las les hacen entrevistas después de años y demás y ¿tenes frío? un poquito es que tengo las suetas y como puesta de sí, sí pero ya ya le cambió ya Silvita bajó un poquito sí, sí entonces van y les hacen una investigación tiempo después y se dan cuenta de que están en condiciones todavía más fuertes de pobreza que al inicio por ejemplo ¿verdad? o sea después de que se ganan la lotería en la mayoría de casos nunca se sale de esa situación ok entonces veamos ahí cómo está vinculado y relacionado al tema de merecimiento a ver reciben una cantidad de dinero que podría cambiar su vida ponerlas en una posición de ventaja correcto pero su su pensamiento en cuanto al merecimiento no cambia totalmente o sea entonces obviamente vuelven otra vez exactamente o a donde estaban o inclusive o incluso peor leía que incluso peor entonces eso tiene que ver todo con merecimiento ¿verdad? a nivel de relaciones de pareja por ejemplo es donde yo creo que se da más ¿verdad? o sea como en pareja y dinero totalmente totalmente ¿verdad? entonces ¿qué vemos a nivel pareja? es lo que hay ¿verdad? entonces yo no era precisamente lo que yo quería ¿verdad? pero pero tiene sus características a veces es muy buena persona y a veces no o sea no era lo que yo quería para mi vida pero es que nos conformamos pero es lo que hay una frase que dice la gente que a mí me parece durísima pero dice así cada quien tiene lo que merece totalmente totalmente y es fuertísima es fuertísima o sea cada quien tiene lo que quiere merecer peor todavía entonces esto es híjoles que me pone a mí frente a una primero bueno responsabilidad de que yo estoy teniendo obteniendo o lo que sea lo que yo creo que merezco y si esto es lo que yo merezco y es muy poquito pues que eso es lo que yo creo que merezco así es correcto ¿cuál es la parte buena de darnos cuenta de eso aunque sea muy fuerte como lo estás diciendo en este momento la parte positiva es asumir la responsabilidad y si y si no es esto precisamente entonces empiezo a trabajar para cambiar ese pensamiento para empezar a generar algo diferente pero ocupo ir a revisar a la niñez definitivamente ocupo ir a revisar esos primeros 11 años de vida ¿cuáles son esos patrones? ahí es donde se encuentran ahí es donde está ¿cómo fueron esos patrones? ¿verdad? ¿qué se dieron? ¿cuál fue esa educación que tuve de todas aquellas figuras que fueron importantes a nivel educativo? porque no solamente estoy hablando de papá y mamá estoy hablando de todos los que estaban alrededor sistema educativo estoy hablando de todas las personas que estaban involucradas en ese proceso de crianza entonces nuevamente veamos la importancia además del proceso de educación y de crianza de un niño de una niña ¿verdad? entonces tengo que ir a revisar ahí ¿cómo están esas heridas? ¿cuáles son esas marcas que ahora no me permiten avanzar? ¿verdad? desde lo que yo merezco o lo que yo creo merecer a nivel racional porque a nivel racional como bien decís ahora yo creo merecer yo lo quiero yo ajá pero y emocionalmente porque parece que me hago zancadillas constantes cuando todo está muy bien algo tiene que pasar aquí hay una frase que se le se le parece a lo que acabo de decir pero pero con otro con otras palabritas dice y lo mejor es que no tendremos que elegir podremos tener tanto como creamos que somos merecedores además además tiene la palabra somos ¿verdad? que involucra precisamente al ser ¿verdad? entonces va de la mano este tema de merecer y de ser ¿verdad? porque porque sí así como lo reflejamos así como lo consideramos es como vamos a tener precisamente los pensamientos negativos que tenemos como como personas que afloran de un momento a otro este aparecen pensamientos negativos que sin duda limitan mi 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 vida mi posibilidad de merecimiento exactamente ¿cómo manejar estos pensamientos negativos? sí lo primero es que necesito pasarlos a esa parte positiva ¿verdad? porque si yo si yo pienso desde el lado negativo ahora les decía el cerebro no reconoce el no ¿verdad? entonces ¿qué es lo que pasa? si yo digo yo no quiero pobreza no quiero pobreza no quiero pobreza ¿qué le estoy diciendo al cerebro en realidad? si no reconozco el no ¿y cómo es esto de no reconozco el no? yo le digo Silvia no piense en este momento un elefante rosado que fue lo que Silvia hizo pensó en el elefante rosado probablemente ¿verdad? entonces ese no no está tan reconocido con bolitas amarillas además además muy evolucionado el elefante ¿verdad? entonces ¿y esto por qué por qué lo decís? porque yo lo he escuchado ya en otras este programas ¿por qué el cerebro no reconoce el no? no hay un reconocimiento porque reconoce desde la parte positiva precisamente ¿verdad? no hay ese reconocimiento y lo vemos con los chiquitines desde que están muy pequeñitos y les estamos diciendo no, 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 no y van y lo hacen y decimos hay que decirle 50 mil veces por rebelde no, no es por rebelde es que ese reconocimiento no es tan sencillo como si lo hablamos en positivo por la plasticidad de nuestro cerebro si lo reconoce desde ahí entonces ah bueno me acaban de decir algo maravilloso me acaban de decir que yo tengo la posibilidad de cambiar eso ¿cómo? pasémoslo a positivo y mi cerebro va a reaccionar desde esa parte ¿verdad? aquí no es solamente hablar como con cositas bonitas y decir cositas bonitas no, no es que realmente ese pensamiento me va a generar una emoción y me va a generar todo un comportamiento entonces ¿qué es lo primero que necesito? antes de cambiar ese pensamiento es reconocer de dónde viene ese pensamiento o sea en temas yo digo que en cualquier cosa que uno tenga una situación a nivel pues de traumas de cuestiones psicológicas de problemas pues yo digo la terapia es maravillosa pero en temas específicamente del merecimiento yo necesito ir a revisar cuáles fueron esos patrones de papá y de mamá por ejemplo ¿verdad? como les decía ahora tiene que ver con todo el sistema social que estaba alrededor pero pensemos en papá y mamá como para verlo desde lo básico ¿verdad? entonces es que resulta que papá constantemente siempre estaba diciendo es que las cosas cuestan mucho son limitaciones que nos están metiendo desde que estamos recién nacidos ¿verdad? entonces si de recién nacidos estamos escuchando a papá que dice es que el que la quiere es el este que le cueste ¿verdad? es que las cosas no son así de sencillas esto es que la vida es muy fácil y no nada es tan fácil dice yo estoy escuchando eso desde que yo nazco hasta que ¿verdad? pero yo puedo escuchar en este momento a la gente que nos está escuchando desde aquí los oigo que dicen no es que es así es que es así la vida no es fácil y al que quiere es el este que le cueste y hay que quemarse o sea partirse el lomo para poder todo ese tipo de cosas que nos dijeron totalmente porque de verdad están instauradas es como lo creemos y si alguien viene y me dice que eso si lo repito lo pienso lo creo es como va a ser porque así lo creo y así lo estoy este trayendo a mi a mi realidad y lo estoy como se dice este lo estoy concretando si estoy estoy haciendo que se que hace un rato utilice la palabra ya se me fue estoy haciendo que se que se manifieste es que manifieste gracias Jackson ya se me fue la palabra que se manifieste lo más seguro es que me digan que que es una ilusión que es una fantasía que eso no es que ellos son realistas que lo que lo otro es una es una es algo que no es real si lo que pasa es que durante muchísimo tiempo no ha funcionado y durante muchísimo tiempo que vengo pensando de esa manera no me ha dado resultados positivos entonces porque no intentar hacerlo desde otro espacio digo que es lo peor que puede pasar si ya estoy ahí desde ese lugar negativo y oscuro del no merecimiento pero entonces porque no intentar hacerlo diferente que es lo peor que puede pasar ya no puede pasar nada terrible simplemente no no lo peor que puede pasar es seguir igual exactamente entonces si empiezo a generar si empiezo a decir bueno tal vez esto que me están diciendo hoy puede empezar a ser diferente voy a empezar por lo básico lo más simple lo pequeño ok empecemos a probar por ahí pero vayamos a revisar cuáles son esos patrones que tenemos esos patrones de papá mamá que a su vez probablemente abuelo y abuela tenían también y que los bisabuelos también entonces estamos hablando de las famosas cadenas de las que hablaban las abuelitas las espirales emocionales verdad que si existen y que son dadas de generación en generación entonces vamos a ver tomar conciencia de esto es muy duro pero es lo que nos permite la posibilidad de hacerlo diferente también vamos a seguir hablando sobre el merecimiento que es el tema que tenemos hoy con Jackson Víquez me encanta porque este programa sin duda estoy segura que nos va a tocar campanitas a muchas personas y sobre todo va a generar cambios hoy vamos a poder liberar estas limitaciones impuestas desde nuestra infancia no lo vamos a hacer hoy vamos a tomar conciencia para poder comenzar a generar ese cambio entonces quédense con nosotros hacemos una pequeñita pausa y ya regresamos como dice Silvia hacemos una pausa y ya regresamos paz es mucho más que un hermoso paisaje para que perdure hay que buscarla hay que cuidarla en el corazón cuidemos la paz un mensaje de Teletica en Costa Rica el 50% de la población ha estado expuesta al consumo de drogas incluso usted sus hijas e hijos muchas de estas personas desarrollarán problemas de adicción muy pronto Clínica Nueva Vida especialistas en adicciones le apoya en esta realidad contáctenos a los teléfonos 2215-6220 o al 2215-6116 Clínica Nueva Vida especialistas en adicciones las personas jóvenes transformamos el mundo tan solo el año pasado en Fundación Ciudadela de Libertad realizamos 10 iniciativas de desarrollo sostenible creadas por gente joven dedicamos un total de 6 mil horas impactando a unas mil personas en 45 años hemos llevado a progreso por medio de las juventudes un mensaje de Fundación Ciudadela de Libertad seguimos conversando como dice Silvia en los 91.5 FMV Teletica Radio ya estamos de regreso y usted ¿qué hizo en estos minutitos? espero que haya aprovechado y que se haya traído algo de tomar o al menos ahí está esperándonos nada más a que nosotros regresemos o si va en carretera pues igual muchísimas gracias por acompañarnos sea cual sea el lugar donde se encuentren esta esta obra que compartimos diariamente para mí es realmente importante y espero que ustedes la disfruten tanto como lo disfrutamos nuestros profesionales invitados diariamente y yo de verdad que estar aquí a las 9 de la noche es todo un todo un compromiso bonito todo un exactamente todo un compromiso bonito porque al final este tema de poder comunicar y de llevar un mensaje a tantos y tantos espacios nos permite el poder acompañarles y estar ahí y además que se pueda seguir este escuchando yo les voy a invitar para que vayan a las listas de en youtube en donde tenemos los programas que hemos hecho todos y cada uno de los audios también este algunos los suben a soundcloud y los pueden tener como podcast y bueno también está pues la la página del programa de como dice silvia en donde yo siempre posteo diferentes pedacitos de programas y está también la página de telética radio donde tienen también el facebook live en fin son muchas las diferentes maneras vamos a ver el merecimiento va de la mano un poco con afirmaciones también o sea cuando se lee sobre el merecimiento siempre sale el tema de las afirmaciones que papel juegan estas afirmaciones es que precisamente lo que estamos haciendo constantemente con todo este tema de los pensamientos negativos es repitiendo y repitiendo y repitiendo nuestros mensajes negativos o los paradigmas que tenemos a nivel negativo las afirmaciones juegan un papel importantísimo porque inicialmente aunque no lo creamos va a empezar a hacerle una lucha a nuestro cerebro ¿verdad? entonces va a empezar a cuestionar va a empezar a generar un cuestionamiento y va a empezar a decirle a nuestro cerebro que algo diferente está pasando y cuando algo diferente está pasando empieza a generarse una crisis dentro de nosotros porque simplemente le vamos a decir yo estoy bien todo en mi mundo está bien ¿verdad? entonces inmediatamente vamos a decir no pero yo no estoy bien ¿verdad? porque eso es lo que nuestro cerebro nos va a invitar a reaccionar inmediatamente entonces ocupo volver a decirme yo estoy bien yo estoy bien ¿para qué? para que ese pensamiento sea capaz de instaurarse en algún momento determinado con la revisión que hago de dónde viene ¿verdad? precisamente ese patrón y entonces las emociones empiecen a ser distintas porque si nuestro día a día es pensamiento negativo ¿cómo va a ser nuestra abundancia y nuestra prosperidad absolutamente bloqueada? o sea yo no puedo pretender que la abundancia y la prosperidad se manifiesten en mí en ningún área de vida si mis pensamientos constantes son absolutamente negativos ¿verdad? entonces definitivamente que se iban de la mano danos algunos ejemplos por ejemplo de estas afirmaciones de las afirmaciones son desde vamos a ver siempre es importante tienen varias características una es que tiene que ser en presente ¿verdad? otra es que tiene que ser en primera persona ¿verdad? entonces hoy yo ¿verdad? por ejemplo otra es que es importante que tenga palabras que me impacten ¿verdad? de grandeza como precisamente invitando a ese merecimiento entonces yo soy abundancia yo soy prosperidad yo me siento bien todo en mi mundo es perfecto ¿verdad? que son de grandeza que son de maximización en presente y en primera persona todo sale bien ¿verdad? aunque estemos pasando una situación difícil emocionalmente y demás si constantemente estamos con este tipo de pensamiento vamos a empezar a desbloquear un poco esa realidad que estamos viviendo ¿ok? nos levantamos y hacemos afirmación puede que no nos sintamos muy bien no sabemos por qué simplemente no nos sentimos muy bien en ese día sí o ah bueno en ese día en ese día yo pensé que era cuando lo estábamos diciendo y uno dice ¿qué estoy diciendo? estoy repitiendo como una lora totalmente al principio porque lo que estoy haciendo es una lucha y es una lucha conmigo ¿verdad? pensamiento cambia emoción pero no sucede de la noche a la mañana claro entonces ese día que me levanto sintiéndome mal empiezo a trabajar de esta manera y probablemente no vaya a ser el mejor día de mi vida pero me voy a acostar sintiéndome diferente a como realmente me hubiera quedado si me quedo con mis pensamientos negativos ¿verdad? y es un día a la vez tratando de hacerlo desde una posición diferente sabiendo que lleva un esfuerzo muy grande pero que quiero hacerlo porque al final de cuentas lo que quiero es cambiar ese merecimiento esa abundancia esa prosperidad en mi vida claro yo tengo aquí una serie como de recomendaciones diría yo aparte de lo que ya hablamos o sea que hay que irse a esos primeros 11 años y realmente entender de dónde es que viene este tema y dónde fue que yo instauré esta creencia de limitante inclusive hasta no solamente de no merecimiento de pobreza de escasez de todo esto de relación de pareja de verdad ahí es muy importante que lo revisemos porque a nivel social se da muchísimo este tema de relaciones de pareja vincular desde lo insano porque no trabajamos con este merecimiento no trabajamos con el primero no trabajamos con nuestra realidad con nuestro amor propio entonces obviamente si andamos con muchos vacíos vamos a ir a buscar una persona también igual con muchísimos vacíos para tratar de que rellene mis vacíos entonces nos encontramos muchos rotos por la vida si dice no disminuyas tu propio valor comparándote con otros completamente completamente porque que es lo que estamos haciendo constantemente en ese en ese en esa comparación estamos haciendo lo que lo que hablábamos al principio del vecinito estamos dándole más poder a ese vecino le estamos dando muchísima más valía que nosotros mismos él sí merece yo no en esa comparación siempre yo voy a yo voy a ir perdiendo yo voy a ir perdiendo porque yo la el pensamiento que tengo instaurado es no es suficiente para mí tengo que dárselo a los demás verdad tengo que ser generoso tan generoso que me desprendo de mí mismo e incluso se ve como un acto de amor ojo ahí verdad nos han enseñado que desgastarnos tanto y entregarnos tanto a otra persona al punto de lastimarnos a nosotros es la más grande entrega de amor como va a ser la más grande entrega de amor desde el dolor verdad no tiene ninguna relación pero hemos aprendido desde ahí entonces qué vamos haciendo por la vida vamos siendo personas que entregan 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 esperando que algún día alguien algo me entregue pero la verdad es que no va a pasar de esa manera todas estas este estos temas que tocamos nos nos colocan en esta importancia de saber que yo si yo no estoy bien nada nada va a girar bien alrededor completamente si yo no me amo a mí misma no voy a poder amar y suenan a veces las personas escuchan esto y dicen ah esto es una frase de esas clichés y que son verdad rehusadas pero es que es la realidad o sea nosotros tenemos que hacer este trabajo para poder merecer lo que tenemos derecho a así es y es un acto de amor esa revisión personal exacto exacto dice no fijes tus propios objetivos en razón de lo que otros consideran importante totalmente porque ahí le estaríamos dando permiso a la otra persona de decidir sobre nosotros entonces es como que me regalen un carro nuevo y me digan ahora sí esas son las llaves y este es su carro pero cóbrase porque yo voy a manejar pero es mi carro sí pero no voy a manejar yo está bien voy a sentarme de copiloto verdad y además le voy a decir yo siendo copiloto yo quiero ir a la derecha no vamos a ir a la izquierda pero es mi carro yo puedo decidir para dónde voy vamos a ir a la izquierda está bien vamos a ir a la izquierda verdad y nos quedamos callados y así pasamos la vida verdad entonces agacho la cabeza y a veces de copiloto a veces de pasajero a veces simplemente nos detenemos a ver cómo las otras personas deciden sobre nuestra vida sobre lo que yo quiero lo que no quiero sobre lo que merezco y no merezco verdad entonces le reclamo a la vida que no tengo pero yo no he hecho absolutamente nada por colocar ese límite este va ligadito a este que hablamos pero es una frase fuerte dice no dejes que la vida se te escurra entre los dedos es precisamente un poco desde ahí verdad no hagamos que no seamos copilotos de nuestra vida seamos pilotos y a esa persona que me está diciendo que yo no merezco manejar yo lo voy a invitar a tener éxito en otro espacio verdad pero no en mi vida no en mi carro porque esto lo quiero manejar yo me voy a equivocar probablemente en el camino me vaya a equivocar pero al final de cuentas voy a asumirlo porque es mi responsabilidad y yo elijo para dónde voy no usas imprudentemente el tiempo y las palabras es que muchas veces le damos como en algún programa anterior también hablábamos precisamente de los ladrones de energía verdad y es que este tema es importante que tomemos conciencia porque se nos va la vida se nos pasa el tiempo haciendo y entregando y no nos damos cuenta ni en qué y al final del día decimos qué fue lo que yo hice o en qué estoy invirtiendo mi vida mi tiempo ahora sí maximicemos ese día y llevémoslo a semanas llevémoslo a meses los famosos propósitos de año nuevo verdad los propósitos los famosos propósitos de el lunes el lunes empiezo el lunes lo voy a hacer ajá y se nos pasa el tiempo porque no sabemos en qué lo estamos invirtiendo porque lo estamos gastando no lo estamos invirtiendo en realidad cómo cuesta esta frase que voy a decir ahorita cuesta mucho y yo creo que es de las cosas más importantes que todos deberíamos aprender y es a vivir en el presente totalmente verdad el ayer dice esta frase el ayer es historia el mañana es misterio y el hoy es un regalo por eso las afirmaciones se hacen en presente precisamente porque ocupamos necesitamos es urgente que empecemos a vivir en el aquí y en el ahora estamos sumergidos en angustias de situaciones que no han llegado y que no hemos vivido y las vamos a convertir en realidad porque precisamente las estoy trabajando en el presente verdad entonces si la preocupación de no tener va a seguir siendo y va a seguir siendo una realidad porque porque única y exclusivamente estoy trabajando sobre el no tener y ve el merecimiento porque ahí por ejemplo yo siento que no merezco por el pasado porque el pasado me instauró me metió estas creencias totalmente y por otro lado estoy trabajando en tampoco merecerlo hacia el futuro correcto porque obviamente es lo que estoy creyendo así es imaginemos entonces si tenemos un hijo o una hija que le voy a instaurar a esa personita también precisamente lo mismo y esas son las cadenas de las que estábamos hablando justamente que es tan importante que es tan importante que cortemos como decían las abuelitas precisamente corte con las famosas cadenas si es importante que lo hagamos es importante que tomemos conciencia de nuestros pensamientos y que empecemos a elegir en qué espacio queremos estar y que empecemos a trabajar en eso yo necesito dejar la posición de victimización si yo estoy en un lugar de querer y de merecer necesito salir de esa zona de confort porque es una zona de confort la victimización y de confort poco confortable porque a mí a mí esa cuestión de confort me parece si suena suena a comodidad pero no las zonas de confort pueden no ser cómodas para absolutamente nada de hecho pueden ser bastante dolorosas pero ya que estamos con los refranes es mejor lo viejo conocido que lo nuevo por conocer ¿verdad? entonces nos afianzamos a ese dolor porque ya sabemos cómo le hacemos sana sana a ese dolor y no queremos trabajar con cosas nuevas o prepararnos para algo nuevo porque nos da miedo nos asusta dice otra frase la vida no es una carrera sino un viaje que debe ser disfrutado a cada paso y a cada instante que a veces yo siento que más que bueno o sea no es una carrera y es un viaje pero a veces hay personas que lo ven como si fuera una una vida prestada o sea ni siquiera la viven ni siquiera se responsabilizan ni siquiera hacen los ajustes que haya que hacer para tener un mejor viaje totalmente y trabajan mucho sobre cuando logran ver porque vamos también a ligarse con el compararse cuando logran ver a alguien como ellos supuestamente quisieran estar es mucho desde es que tuvo una suerte es que fue diferente es que tuvo cosas distintas ¿verdad? entonces nos quedamos en esa posición y no vamos a disfrutar absolutamente de nuestra vida por estar pendiente de la vida del otro de lo que el otro tiene y de no trabajar sobre lo que yo realmente quiero ¿verdad? porque creo que no merezco que los demás si tienen esa famosa suerte que los demás si merecen pero que yo no merezco tener nos cuesta tanto vernos a nosotros mismos y gustarnos totalmente por eso es tan importante que hagamos trabajo como por ejemplo frente al espejo ¿verdad? que se ha tocado también en muchos programas por acá y es esa posibilidad de confrontarnos y de revisarnos emocionalmente desde el poder vernos a un espejo y la invitación de verdad es para ir a hacerlo es que a la hora de hacerlo suena como no y se siente raro debo decir claro cuando te paras frente al espejo y te preguntas ajá y ahora sí que necesito sanar perdonar o revisar de mi niñez por ejemplo ¿verdad? porque está totalmente relacionado ¿qué respuesta me va a dar esa que está ahí frente al espejo? ¿verdad? pero necesito hacerlo necesito empezar a confrontar porque no hay no hay otra persona a la que yo le puedo ir a preguntar mi realidad es única mi percepción es única entonces sería facilísimo ir a preguntarle a papá y a mamá a los tíos a los hermanos ¿cómo hacer para resolver esto? pero ocupamos trabajarlo nosotros mismos con otra perspectiva y con otra cada uno va a tener su mundo exactamente y si yo no me gusto a mí misma ¿verdad? pues obviamente no me voy a creer merecedora para absolutamente nada pero además ando haciendo un reclamo por la vida porque no me gusto pero quiero que me quieran no me gusto creo que no merezco pero si creo o sea si quiero que las otras personas vean en mí algo ¿verdad? entonces por eso ando siendo tan generosa por utilizar la palabra ¿verdad? con todo el mundo alrededor para que entonces me den me aprueben me validen porque yo no lo puedo hacer entonces te estoy reclamando algo que no estoy haciendo conmigo ni siquiera ¿verdad? Luis Hey es una es una gran este bueno yo creo que algunos de ustedes deben conocer y aquí hemos hablado en el programa muchísimas veces sobre ella pero tiene mucha o sea tiene literatura en el tema del merecimiento así es el enfoque que le da ella es fascinante es fascinante es precisamente ese trabajo personal que necesitamos hacer esa revisión personal el irnos y devolvernos a esa historia de vida completa y poder reconocerla como mía dejar de pelearnos con esa historia porque es que no se trata de ir a revisar los paradigmas o de ir a revisar mis historias para ir a pelearme con ellas no necesito aceptarlas como mías necesito validarlas necesito reconocer que las personas que estaban ahí haciendo lo que hicieron lo hicieron lo mejor que podían con los recursos que tenían entonces desde ese agradecimiento desde el reconocerme y reconocer esa historia yo puedo elegir cambiarla pero no desde el enojo ni desde el dolor sino desde la validación y desde el amor entonces ¿qué propone ella? ¿cuál es su propuesta? yo necesito ir a amarme yo necesito empezar a amarme pero cuando hablamos de amarme no estoy hablando de simplemente sacar el tiempito para mí no estoy hablando de este tipo de cosas que también son complementos por supuesto amarme es amarme con defectos y virtudes con mis características con mi físico con todo y ser compasiva y reconocerme como de esa persona ¿verdad? sí con errores que lo ha hecho también lo mejor que ha podido con los recursos que ha tenido y no regañarme no juzgarme validarme cuidar de mí a un 100% en absolutamente todos los aspectos de la vida ojo a lo que estoy diciendo cuidar de mí a un 100% en todos los aspectos de la vida suena muy fácil lo estamos haciendo estamos estamos siendo de verdad comprometidos con cada una de nuestras áreas en nuestra vida y estamos siendo congruentes con esas áreas ¿verdad? entonces esa es la propuesta ¿por qué? porque si no lo estamos haciendo de esa forma lo que estamos haciendo es como bloqueando el tubo que trae el agua ¿verdad? no va a salir agua de ninguna forma porque yo lo estoy bloqueando yo necesito limpiar todo lo que bloquea para que pueda salir el agua y así funciona el merecimiento yo no puedo esperar recibir si yo misma estoy bloqueando todos los días si yo misma me estoy juzgando si yo misma me estoy tratando mal si yo misma me estoy diciendo cosas ofensivas constantemente yo no puedo pretender merecer un amor o una pareja o relaciones sanas que me vengan a decir sos una persona absolutamente hermosa porque yo no considero que lo sea por ejemplo hay frases estoy leyendo aquí dice merezco la vida una buena vida merezco el amor abundancia de amor merezco tener buena salud merezco vivir cómodamente y prosperar merezco la libertad de ser todo aquello que soy capaz de ser merezco más que eso merezco todo lo bueno así es en primera persona en positivo y en presente ok son tres P primera persona positivo y presente para que no se nos olvide y ahí cada quien hace las afirmaciones que requiera para trabajar aquellos pensamientos que en este momento necesite trabajar con más fuerza verdad entonces si yo no estoy contenta con alguna parte de mi vida necesito ir a preguntarle a esa parte verdad porque que es lo que me provoca que es lo que me duele y reconfortarme y reconocer esa parte o sea no se trata de pelearme con eso mío ¿qué significa exactamente que yo sea mi que es casi que decir mi mayor enemigo o sea porque si yo no creo que yo merezco pues entonces es como si me estuviera haciendo una zancadilla en cada paso que voy dando el famoso autosabotaje exactamente verdad entonces yo misma me estoy autosaboteando yo misma cuando tengo alguna oportunidad algo pasa algo pasa y no era para mí y lo que digo es no era para mí no, no, no es que no era para mí es que no estoy acostumbrada a tener oportunidades de este tipo porque no las genero entonces necesito hacer algo alrededor para bloquearlo y decir no pude llegar me levanté tarde pero es porque no era para mí verdad no o sea en realidad fue que yo no quise ir verdad y muy inconsciente como bien lo decís ahora al principio verdad porque no es consciente yo digo no pero yo si quería ir por supuesto si era una gran oportunidad ajá pero no me levanté temprano bueno entonces es muy contradictorio no está siendo congruente mi pensamiento con mi acción pero el trabajo para poder realmente trabajar todo esto que me está limitando y que me hace sentirme no merecedora si hay si es consciente es totalmente consciente es totalmente consciente es decir es tan inconsciente porque porque me sale así de natural verdad no ser no merecedora porque ahí tengo un montón de cosas metidas pero ya en el momento en que trabajo ahí si tengo que trabajar ya ahí necesito decir algo algo estoy haciendo algo estoy haciendo yo que estoy bloqueando esto ok que casualidad que casualidad que ese día que me tenía que levantar temprano para aprovechar esa oportunidad me levanté tarde el resto de días me levanto sin ningún problema pero justo ese día me levanté tarde entonces que es lo que yo estoy haciendo que es lo que yo estoy generando en mi mundo en mi vida para no ser merecedor para no considerarme merecedor verdad entonces es importante que lo revise por ahí es precisamente esto que estamos diciendo de desbloquear ese tubo verdad esa abundancia y esa prosperidad que viene por ahí necesito empezar a perdonar este tema verdad lo tocamos prácticamente como en todo porque siempre el tema del perdón sale yo necesito empezar a trabajar el tema del perdón yo necesito perdonar todo lo que está alrededor que ha generado algún tipo de dolor porque si no es como si lleváramos muchas piedras con nosotros si yo llevo muchas piedras quiero que imaginen en este momento si llevo muchas piedras cargando conmigo como van a ser mis pasos van a ser lentos terriblemente lentos terriblemente dolorosos probablemente necesite parar muchísimas veces para poder sostener las piedras bien verdad y sobre todo eso muy dolorosos si yo suelto todas esas piedras que es el simbolismo del perdón como voy a poder avanzar en la vida corriendo feliz ese tema del perdón este es que yo hice un documento con frases de diferentes verdad pues lectura que yo hago para poder venir a hablar aquí dice yo no soy mis padres y los perdono los perdono por sus opiniones negativas y sus creencias restrictivas totalmente los mírados y prejuicios de la sociedad en la que vivo no forman parte de mi nueva conciencia de merecimiento ahora esto no está realmente en positivo simplemente pero ahí es porque porque lo que necesito es tomar conciencia no porque lo voy a repetir constantemente sino porque necesito tomar conciencia de eso verdad eso es más como una toma de conciencia eso estoy revisando como la intención de ese pensamiento entonces es una toma de conciencia y es decirle a papá y a mamá los perdono los perdono y no tengo que ir a buscarlos para decirselos a papá, mamá, la maestra a quien fuera verdad y tampoco significa que los tengo que ir a buscar ni tengo que ir a buscar a todas las personas verdad el perdón es un acto de amor con nosotros mismos verdad nosotros liberamos porque somos nosotros los que estamos sosteniendo verdad puede que papá, mamá o el resto de personas de las que hablamos ni cuentas estén dando soy yo quien necesito hacer este proceso de liberación por mí para poder soltar para poder estar cómodo para poder estar en paz ok a las personas que nos escuchan Jackson ¿cuáles son esos ok sí yo no quiero seguir así no me siento no me siento feliz sí no doy pie en bola como quien dice sí y como dijiste hace un rato el elemento que se repite en una situación y otra y otra soy yo correcto o sea que algo tengo yo que estar ahí en mis creencias en mi pensamiento en lo que sea que no me ayuda a ser a sentirme merecedora de correcto ¿qué hacer? lo primero es ir a revisar necesito obligatoriamente ir a revisar para entender ok la información nos da poder en todo el sentido de la palabra en todos los sentidos de esta palabra entonces necesito ir a revisar para poder entender de dónde y necesito reconciliarme con esa historia porque como decíamos ahora no se trata de enojarnos entonces lo voy a hacer desde la reconciliación si esto me pertenece esto es mío esto es parte de mi vida también y es maravilloso porque algo me ha enseñado también ¿verdad? desde el lugar que sea entonces me reconcilió con eso y al perdonar elijo elevar pensamiento ¿qué es esto de elevar pensamiento? esto significa que con muchísima conciencia empiezo a hacerlo distinto y vibro en el amor totalmente eso es el merecimiento correcto o sea el no merecimiento que es donde podemos estar en este momento digamos es estar conectado con la carencia con el miedo con el miedo con la necesidad con el ego pero menos con el amor correcto ¿verdad? entonces yo creo que lo que precisamente debemos hacer es entender que el merecimiento es se manifiesta y vive a través del amor que es el sentimiento más puro y más hermoso que existe por eso no lo puedo vincular con dolor porque no están de la mano no se relacionan entonces sí para poder elevar para poder trabajar en la elevación de pensamiento necesito precisamente trabajar todo ese amor amor hacia mí amor hacia los demás amor hacia todas las situaciones que pasan para poder liberarlas y hacerlas diferente no es desde el enojo donde voy a salir nunca va a funcionar desde ahí se vale enojarme pero no es desde las reacciones de enojo desde donde salgo es desde las reacciones en positivo desde donde puedo asumir lo diferente yo creo que merecer todos merecemos merecer así es todos merecemos todo lo bueno hace un rato cuando leía la frase esa de todo lo bueno lo leo en muchas este como se llama afirmaciones en donde hablan de todo lo bueno y eso es eso es todo es todo lo bueno correcto así como merecemos el aire verdad nadie lo pidió y nadie lo cuestiona y nadie lo cuestiona o sea no cuestionaba si salió el sol todos los días y todos los días este pudiste recibir los rayos del sol es algo como que lo merecemos porque es obvio exactamente porque ahí está el aire simplemente está y respiramos porque nos consideramos merecedores de verdad no andamos diciéndole a nadie respire más lento porque usted merece menos que yo bueno pues funciona exactamente igual absolutamente todo está lo importante es que yo empiece a trabajar en esa creencia o en esas creencias de que está para mí de que es para mí también este yo he estado en algunos talleres pues que trabajan el merecimiento que trabajan con la filosofía de Luis G o con cualquier otra y el abrazo es algo importante y cuando uno trabaja este tema del merecimiento y de y de amarse a uno mismo y de poder abrazar a otra persona funciona de maravilla totalmente porque es como un ejercicio hermoso y abrazarse a uno mismo uno de los tres exactamente porque cuando abrazamos a otra persona lo validamos somos compasivos desde nuestro dolor desde nuestra realidad entendemos a esa otra persona y le cuidamos verdad el abrazo es cuidado al final pero que maravilloso cuando eso nos lo entregamos a nosotros mismos verdad porque para merecer ocupamos creer merecer ocupamos de verdad trabajar en nosotros de forma muy fuerte para que entonces podamos salir al mundo a realmente trabajar en lo que merecemos yo voy a salir hoy y voy a y los voy a invitar a ustedes también porque hay muchas afirmaciones y las hemos dicho algunas acá y ustedes pueden crear sus propias afirmaciones pero hablamos ahorita del amor y que el merecimiento vibra alrededor del amor entonces yo los invito a que se vean en el espejo y que digan en voz alta yo merezco porque me amo correcto así es desde lo auténtico desde lo real es que es hasta que lo sintamos es hasta que nos logremos ver ahí no nos sintamos extraños sino que que de verdad sea nuestra frase sea real para nosotros que así como se lo decimos a una persona que amamos muchísimo cuando le decimos te amo profundamente te amo incondicionalmente bueno que eso sea para nosotros también que ese amor sea hacia nosotros para que entonces empecemos a desbloquear todo lo que esté bloqueando ahí la posibilidad de merecimiento de abundancia y de prosperidad ¿a dónde te pueden encontrar Jackson? ok vamos a ver el número de teléfono los números de teléfono 2220-4128-8814-7377 y en redes sociales en facebook estoy como Jackson Víquez psicóloga Jackson es Y-A-X-U-N y la U-C-tilda perfecto y también estás en instagram estoy en instagram como Jackson Víquez A perfecto bueno mil gracias amiga de verdad que creo que fue un programa este muy lleno de de cosas bonitas y de mucha información y de mucho amor así es así es gracias por estar conmigo de nuevo y ustedes pues mil gracias también por estar conmigo de nuevo y por estar ahí siempre y ser parte de este maravilloso proyecto que es como dice Silvia que día a día pues llena también mi alma mi espíritu mi corazón gracias por su cariño recuerden como dice Silvia porque hablar y escuchar es aprender y crecer chao educación sexual amor desamor soledad los temas más importantes de la relación en pareja y la vida cotidiana tratado de manera objetiva y profesional de lunes a viernes a las 9 de la noche como dice Silvia por Teletica Radio 91.5 FM generamos conversación